Saludos mi gente, estamos aquí en San Juan, esta es la parte de atrás del Capitolio. Miren que bonito esto. Esta es la parte de atrás. Dentro de un ratito vamos a ir por la parte del frente. Están pasando muchos carros. Vamos a ver estas estatuas. Bueno mi gente, este es Teodoro Roosevelt. Vamos a dar la vueltita a Teodoro. Aquí tenemos a Teodoro Roosevelt. Saludos Teodoro. Aquí tenemos a Herbert. No sé si es Hubert. Si no se dice Hubert me lo perdonan porque no gringa. Aquí tenemos a Franklin D. Roosevelt. Vamos a dar a la vueltita. Mi gente, miren. Miren esto. Ay, mira que lindo. Este perrito. Aquí tenemos a Harry Truman. Vamos a dar la vueltita a Harry. Este es Harry Truman. Ok mi gente, este es el Walkway of the Presidents. No se puede ver, lee el bien. Walk of the Presidents. Este es el paseo de los presidentes. Y aquí tenemos a Dwight Eisenhower. Vamos a dar la vueltita aquí a Eisenhower. Aquí tenemos a Jonas Kennedy. Aquí tenemos a Jonas Kennedy. Aquí tenemos a Lyndon B. Johnson. Este nunca lo había escuchado. Hola, señor. Y aquí tenemos a Gerald Ford. Vamos a dar la vueltita a Gerald. Vamos a dar la vueltita a Gerald. Con su pipita en la mano. Pipa de fumar, por si acaso. Gerald Ford. Y aquí tenemos a, nada más y nada menos que Barack Obama. Vamos a mirar a Barack Obama por el frente. Hola, señor. Bienvenidos a ti. Y hasta aquí llegaron. Y esta es la parte de atrás, como les dije, del Capitolio. Ya mismito damos la parte, la vuelta por la parte del frente. Ah, nice. Y esta es la parte del frente, el Capitolio. No sé si se ve bien porque hace mucho sol. Este, bueno, es helado realmente. Este Capitolio es hermoso. Asamblea Legislativa, Puerto Rico. Miren, qué hermoso. Qué precioso. No es que uno quiera, no cae política, porque no, no voy a mencionar partido, pero lamentablemente, muchos no deberían estar ahí. No se merecen estar ahí. Este, este, este Capitolio es hermoso. El derecho, la libertad y la dignidad por encima de todo. Wow. Ojalá se lo aplicaran. Lo siento, gente, tenía que decirlo. No, no puedo callar. No, no puedo callar. Y allá viene a estar, el Capitolio personal, a ver si se la puedo coger. Se ve para allá. No, no, no puedo callarme. No, 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 no puedo callarme. San Juan Bautista aquí están todos los escudos de todos los pueblos ahí dice el nombre el escudo ese es el mío ese es el año de las piedras el escudo 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 no sé si quiero ver este Juanita bueno mi gente ahora sí desde el frente del Capitolio en San Juan, Puerto Rico con la preciosa bandera arriba Puerto Rico a huir con la preciosa bandera fija a con la preciosa bandera fija